Luego de disfrutar de un fin de semana agradable en las playas de Santa Marta Magdalena, la familia Bernal Trujillo encontró la tragedia. Cuando estaban próximos a arribar a Valledupar, la tierra que los cobijó durante siete años, fallecieron en el aparatoso accidente de tránsito. Este sábado partieron hacia la capital del Magdalena y estando allá recorrieron varios sitios turísticos, como le evidencian las imágenes que subió la pareja a las redes sociales. El lunes a las 6 y 20 de la tarde fallecieron en el aparatoso accidente de tránsito Alexander Bernal, administrador de empresas de 43 años, su esposa Trina Trujillo, de 37, empleada de una empresa comercial de telefonía móvil y su hijo Alejandro, de 7. Entre tanto, se encuentra delicada de salud una menor de 14 años.